Bien, como te digo, el profe Marvin Cabrera empezó con la 17, ahora tenemos la 20, tenemos la base de la 17 y pues si queremos un poquito más, el profe Marvin Cabrera es asistente del profetena entonces te digo, era lo que yo quería, realmente respetar los procesos y que los procesos que vengan se sigan respetando y sigamos protegiendo al grupo para que el grupo realmente llegue hasta la mayor y tengamos jugadores de calidad en la mayor hora Generó un poco de dudas el tema de lo que pasó con selección, el último paso de la selección mayor me refiero ¿Qué puede decir el máximo dirigente del fútbol nacional para que los aficionados se comprometan más aún con la selección y se pueda buscar ese boleto también para el Mundial de 2026 que ya estamos a pocos meses de que inicie Bueno, dudas yo no he tenido, realmente no sé en dónde generó dudas porque tuvimos una buena participación en Copa de Oro luego pues los partidos amistosos que hemos tenido pues son precisamente para que el profetena pruebe jugadores Yo no tengo dudas Perdón ingeniero, en la Liga de Naciones donde se perdió por ejemplo contra Panamá y lo de Trinidad de Tobago Ah, ok, ok, pero no, o sea, te digo al final son partidos que El de Trinidad de Tobago no nos fue tan bien como hubiéramos querido Panamá sabemos que ahorita hoy por hoy es de los mejores de CONCACAF Sabíamos que era un rival difícil y a pesar de que Panamá a todo mundo le ganó bien Nosotros logramos empatar aquí en el Doroteo Entonces, creo que como te digo, son momentos que nos están sirviendo como un proceso para que el profetena pueda llegar de la mejor manera a la eliminatoria que es nuestra meta O sea, finalmente la Copa de Naciones y todo, para eso la inventó, la hizo CONCACAF Que es para que lleguemos nosotros de la mejor manera a la eliminatoria que es la que cuenta Y eso es lo que yo miro, que esta selección va a llegar a una selección muy muy fuerte Pues obviamente aquí con Dominica y luego pues solo que nos digan quién va a ser el rival para hacer toda la logística y que estos dos partidos en este año los podamos ganar de la mejor manera Gracias por ver el video